Somos tantos, creo que deseados Nos cuesta esperar, queremos todo y más Pasos, largos, cortos, damos Nos cuesta respirar, cuando miedo nos da La tierra vuelta está, hay un día parada La tierra vuelta está, parada, parada Tontos, raros, locos, educados Rondan por la ciudad, todos se ven igual La tierra vuelta está, hay un día parada La tierra vuelta está, parada, parada La tierra vuelta está, alguna parada La tierra vuelta está, alguna parada La tierra vuelta está, alguna parada La tierra vuelta está, parada, parada La tierra vuelta está, parada, parada, parada La tierra vuelta está, parada, parada, parada La tierra vuelta está, parada, 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 parada